... Muy bien, estamos con dos profesionales que arrancaron en esta historia de camioneros y continúan desandando este camino importante del verde. El quinesiólogo Manuel Pires y el doctor Diego Lobe. Hola Manuel, ¿cómo andás? Buen día. ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, acá practicando un poquito con los muchachos que están haciendo unos juegos, una entrada en calor para, bueno, preparándonos para el domingo que se viene el otro desafío. Muy bien, el doctor Lobe. Hola Doc, buen día. ¿Qué tal Dani? ¿Cómo andás? Acá andamos, como dijiste, hace casi 10 años que estamos acá. Y lo vemos crecer cada día más a este proyecto que es hermoso. Son encargados prácticamente de todas las actividades. ¿Por qué no me haces un raconto, Quique, de lo que ha pasado desde el 2009 hasta acá? Y bueno, ha crecido muchísimo desde las disciplinas que han integrado el club. Esto había comenzado, obviamente, con fútbol. Y bueno, se incrementó el hockey, el rugby, voley, boxeo, automovilismo. Todas las disciplinas que cada día van creciendo cada día más. Bueno, tuvimos la suerte de los dos ascensos, también con el voley. Y bueno, también ha ascendido hockey. Y bueno, muy bien con las divisiones inferiores e infantiles del club. La verdad que muy conformes con el proyecto y con los, de alguna manera, con los objetivos que se han propuesto para que este club sea cada día más grande. Estuvieron trazando lo que son los primeros pasos en camioneros y armando todo un departamento médico. Contame cómo fue. Y mirá, desde el comienzo fue una ardua lucha y un arduo trabajo en lo que corresponde a la parte médica, asistencial. Porque contá que se arrancó de cero. Tienes sus cosas buenas arrancar de cero y sus cosas malas. No tenés los vicios propios de otros trabajos previos. Igual lleva mucho tiempo y creo que lo fuimos amoldando a la situación del club, creciendo día a día, de a poco. Siempre cuando nosotros tenemos mucho contacto con otros médicos, otros ginesiólogos de otros clubes de primera división, de Boca, de River, y se asombran lo que hacemos, cómo lo hacemos, la calidad del trabajo que damos con los deportistas. Porque, a ver, uno puede decir, ah, bueno, estoy en la tercera división del fútbol argentino. No, nosotros lo tratamos como si fuese el Real Madrid o el Barcelona. Acá se estudian a los jugadores, se preparan, hacemos un trabajo arduo de recuperación en los casos de lesiones. Y, bueno, ya te digo, de a poquito vamos creciendo. Ahora tratamos de que se agrande un poco más el departamento médico, porque aumentaron ya mucho, mucho, mucho los deportistas y nos queda chico. Y eso es muy lindo y muy bueno. No la parte de lesiones, sino que, claro, cuando vos tenés, empezaste con 35, 40 deportistas, y ahora tenés más de 2.000, obviamente que el trabajo va a incrementar. Y es muy lindo, porque tenemos casos, problemas interesantes. Ya te digo, el club siempre les ha dado un respaldo, tanto para las lesiones que han tenido adentro del campo de juego, como las que traen de su casa. No se los abandona los jugadores nunca, jugadores deportistas, digo. Y estamos siempre uniendo para que estén cada día mejor y que no tengan ningún problema. La última. Quique, desde tu lugar, ¿hacia dónde apuntamos? ¿Qué es lo que hace falta? Y en definitiva, si tuvimos que marcar un parámetro de 0 a 10, ¿en qué ubicación nos ponemos? Desde tu lugar. Y mira, nosotros fuimos creciendo, ni bien lo dijo Diego, evolucionamos cada día más. Y lo que pedimos, dentro de todo, y bajo las posibilidades que tiene el club, la verdad que nos asisten y nos hacen crecer cada día más, ya sea como profesional y todo. y tenemos a nivel consultorio, a nivel aparatos, de alguna manera la parte estructural que tenemos de consultorio va creciendo. Ahora se nos dijo que también va a incrementar nuestro trabajo, porque como dijo Diego, cada día más hay más deportes y necesitamos más lugar para trabajar. Y la verdad que esto no tiene techo, así que yo creo que cada día va creciendo y vamos a seguir creciendo como crece el club. Y desde la parte dirigencial, la verdad que no tenemos ningún tipo de problema, porque lo que necesitamos, ya sea desde estudios, aparatos, cualquier cosa, cualquier cosa, ellos la verdad que nos apoyan y saben que es para un bien del deportista del club que acá en todo momento se los asiste antes, durante y después de una lesión. Y bueno, también la parte preventiva también se hace. Y bueno, hoy por hoy es un conjunto de interdisciplinarios, de profesionales que la verdad nos llevamos bastante bien y trabajamos en equipo. Es un gran equipo en un club que es una gran familia, siempre digo eso. Muchachos, muchísimas gracias, el gusto de compartir tantos años juntos y que sea valorado el laburo que hacen día a día con cada uno de los deportistas. Muchísimas gracias a vos, Dani, como siempre digo, en tantos años siempre estando al lado, llueve, truene, ganando, perdiendo. Me acuerdo de una foto que vos posteaste mía, que yo volvíamos de un torneo que tuvimos muy malo y que era la debacle. Y tocamos té de fondo y nos fuimos para arriba. Y eso es lo que es el club para mí. Es un devenir de sucesos que pueden ser lindos, malos, pero te ayudan a crecer. Y ya te digo, como decía Manuel, el club y los deportistas y los del deporte nos exigen estar día a día actualizándonos en la parte de salud y atención, porque no es lo mismo atender un jugador solo que atender dos mil, ya te digo. Entonces, con Manuel estamos todo el tiempo actualizándonos, yendo a congresos, tratando de buscar nuevas alternativas de salud para mejorar, y nada, ya te digo, es una gloria trabajar en este club, cómo nos cuidan y cómo cuidan a los chicos. Vos podés, a vos te pueden tratar muy bien todo, pero si no le dan bola a los chicos. Y acá, a mí me sorprendió cuando empecé, cuando empezamos a incluir otras actividades, el trabajo que es por detrás del deporte. En esta zona, que es Esteban Echeverría, la mayoría de los chicos salieron de la calle para venir a un club y completar estudios, estar alimentado, porque se le da una ayuda. Eso es, para mí, lo más importante que tiene el club. Los chicos. Los chicos. Primera división, obviamente, porque es importantísimo, pero el trabajo que hace con inferiores, con hockey, con voley, con rugby, todo es una contención constante de los profes, de los que asisten a la institución. La verdad es que yo me saco el sombrero, y mirá que vos sabés que yo he estado en muchas instituciones con Manuel, y ninguna le daba interés a lo que era el detrás del club. Y acá yo veo que se le da muchísimo interés al detrás del club. Y eso, para mí, es muy, muy importante. Gracias, Quique. Gracias a vos, Daniel. Buenas días.